Gracias. 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 Estamos aquí. Ya, por lo que acaso estamos en Food Fight, solo cambio la escuadrón, ahora entramos Pasa mierda ¿Eh? Que estamos en Food Fight Pero ya está bien No, 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 pero cambia el modo, loco El modo está en Food Fight en vez en Squat Para que no se te olvide después Ya Ahorita entrábamos a la basura Vamos a ir subiendo la vagina La vagina caerá A ver Let's go boys, ahora si Chao, que pinta Javier Ahora yo no pinta No pinta Va a pilar el libro con la capa roja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Loco? Por acá va de ahí, ya tenemos que tener alto ¿Qué pasa? Mierda mano Esta es esta mañana ¡Gracias! Yo te lagueo, me pinta en 140. 300, vamos allá. 180. Ese internet tuyo tan malo. De viva, ¿verdad? Ese internet es de viva. Ya, ya ha bajado 18, ya. 16. 11. Y ahora. Estoy bailando aquí contra el tigre. Manuel, loco, yo solamente quería tomar este momento para decirte que disfrutamos mucho este ano. ¿Tú sabes, me sigues? No sé qué al qué. Jugando este ano con los cuates, ¿sí? Claro, pero el skin más caro tengo la tuya. El Galaxy. Oh, aquí. Le decía, no Tifio ahí abajo, pero le puede decir otra vaina. ¡Woo! That was close. No, no Tifio ahí en el West. En el West. No, no. Yo le caímos arriba en ti este el coño y lo matamos a Peiko. Tú estás loco. Si yo... Si yo me voy a ver el streaming, yo quisiera matarlo. Claro, bro. Yo quisiera que me parezcan una de que Aidan o uno de esos tigres, para ver si lo matamos. Ya, ya no encontramos Liquid Bibi ese día y no... No, 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 no. ¿Vale a la calle? Tengo una SG para alguien. Bien. Me la halló durísimo. Ya, no tengo una SG. A ver, a ver qué es eso. El D-B1 arriba lo están reviviendo. Oh, en serio? ¿No lo avisa, bro? Otra gente aquí. No tenía gente Oh, oh Bálvaro, Manuel no Oh, está un tiro, está un tiro Ahí, let's go, bro, bueno M-B-6 azul aquí No hay más gente, qué raro No te la mediste, eh Oh, ya la cogieron No, está aquí, está aquí ¿Puedes quedarme en el coche? Porque hay que estar así ¡Anoche, macote! Está contigo, está aquí abajo Ya le encontré Ya le encontré Ya le encontré Joder, lo No, no, no No, no Pero tienen las casitas de allá atrás No, no No, no No, no No, no No, no Está ahí un rato de romper, para esta mierda No 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 No, no Ah, sí. Pero ahí viene una puerta de acena. Son pilas. 80 son. Estoy viendo para la casita del fondo y después para donde están los aviones. Tengo una pongo azul aquí. Me voy para allá. En esa vena de ahí atrás. En ese hoyo. Oh, cayeron al avión. Tómalo, tómalo. Murió. A ver, ¿quién es que tiene ese sonido? Soy yo. Uy. Ya estamos a mano ahora, por la otra vez. Sí, todo, todo. Tiene sentido. A mí me dio para ponerme una venda cuando estaba peleando con él. ¿Cómo hace? Eh, Javier, soy yo, que es el primero menos de aquí. Ah, ok. Tengo gente aquí. Oh, baby. En un motor. Lo maté. Bálparo. En la cabeza. Ahí está. Ahí está. Ahí está también. Está de un tiro. Tira. Tira. Hey, déjamelo. Yo le dejé un tiro, cuñato. Muerto. Diablazo. Diablazo no. Que fueron los dos con un sniper. Tira. Ahí está un tiro. Claro, él está un tiro. Ah, coño. Yo voy a decir, ya. Me vas a que me mato. ¿Dónde está? Oh, él está. Oh, ya lo ha matado. Ok. Ok, hay una... No, no. No, no, no. No, no, no. He quitado heavy. Hay una heavy shock contra el otro lado de la montaña. Van a ver si snipeen. Esa dos snipeada en el grupo hoy. Sé que te dolió, Javier, pero... A mí me encantó. No hay idea de lanzar la partida de tres por desbloqueados.